Hey, 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 hey Son los wachiturros con los partes discotecas Donde está la turra soltera Son los wachiturros con los partes discotecas Son los wachiturros con los partes discotecas ¿Y dónde está la turra soltera? Dale mami, dale, mueve la cola Sale que en el baile está todo piola Dale mami, dale, mueve la cola Dale mami, déjalo detrás Dale mami dale move la cola Dale que en el baile está todo fiola Dale mami dale move la cola Dale mami por detrás Son los guachiturros con los partes discotecas Son los guachiturros con los partes discotecas Son los guachiturros con los partes discotecas Donde está la turra soltera Son los guachiturros con los partes discotecas Son los guachiturros con los partes discotecas Son los guachiturros con los partes discotecas Donde está la turra soltera Bum, bum, que te quiero tocar, bum, bum, como ya bailes lo vacila Bum, bum, que te quiero tocar, bum, bum, como ya bailes lo vacila Si querés pelea, dale a mi meguea, la fiega me dice borro turro Si querés pelea, dale a mi meguea, la fiega me dice borro turro Y esto pa' que la chupen Simón Ese pasito de los pantericos llega, mujer es el tanático de esta llena Ese pasito de los pantericos llega, chubel, bol, me queda abusita de abonada Por eso tiki tiki, 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 triki, 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 Y ahora... Yo ya no bailo agachadita, agachadita A gachadita, agachadita, agachadita Agachadita, agachadita, agachadita Diste Sos los guachinturros con los bates discoteca Sos los guachinturros con los bates discoteca Donde está la curra soltera 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 Y ahí gritan las turras solteras Y aquí se dice así ¿Quién quiere venir con nosotros? En la combi Con la mano vino arriba, vino arriba, vino arriba, vino arriba Vamos a hacer un poquito de pies y manos Dale, dice Memo, cuando quiera Y ahora vamos a presentar otro temita nuevo De los guachiturros Y vayan a la ligería, que no es un CD, ya salió, eh Dale, dice Memo, cuando quiera